Muy buenas tardes para todos ustedes hermanos. Qué alegría y qué gozo es traerles a ustedes esta gran información de último minuto. Queremos decirles que ya estamos trabajando en la nueva plataforma de la red digital de música católica. Esta plataforma es la más completa que vas a encontrar de música católica. Cuando vayas al Google Play Store a buscar aplicaciones para la música católica, te vas a encontrar que únicamente y exclusivamente la aplicación móvil del Spotify Católico, la cual ya está disponible en Google Play, va a ser la aplicación favorita de tu teléfono para escuchar música católica y para apoyar a todos los ministerios católicos. Así es, podrás apoyar a cada ministerio, a cada misionero a través de la música y para eso hemos trabajado desde un principio, integrándole a la aplicación, a la plataforma iTunes y Amazon. Dos medios para que podamos descargar la música de todos los ministerios de música católica. La opción de descarga la estaremos activando en cada uno de los ministerios de modo progresivo durante todos estos próximos dos meses para que este año 2021 la plataforma ya esté completa, completamente terminada para la descarga, para los ministerios de música. Estamos muy contentos y muy emocionados porque tenemos una visión muy particular para este año 2021. Ya nos estamos preparando para este año 2021. Así que hermano, estamos muy emocionados, muy contentos, llenos de fe, llenos de esperanza, llenos de producir un cambio dentro de la música católica, dentro de este gran apostolado. Quiero decirle con mucha humildad en el Señor que me he puesto a pensar y la gloria sea para el Señor, que le doy gracias a Dios porque me ha dado a mí el privilegio de crear esta plataforma y darme cuenta de que durante los últimos 10, 15 años en que he estado dentro de esta evangelización en la iglesia católica, me he dado cuenta que había un vacío, había una necesidad donde los ministerios católicos, pues, buscaban la manera de poder llevar su música a muchas personas, a la iglesia, al pueblo de Dios. Y me daba cuenta que esta necesidad no había llegado de una forma como, de una forma, o mejor dicho, en un formato como lo hemos hecho a través de esta plataforma de la red digital de música católica. Es una plataforma muy similar a Spotify. Inclusive, muchos, ya muchos, ya llaman esta plataforma como el Spotify católico. ¿Por qué? Porque es una plataforma muy fácil de utilizar. Una plataforma que tiene un formato muy similar a Spotify. Y cuando tú te registres, cuando tú descargas la aplicación del Spotify católico, vas a tener una excelente experiencia, una excelente experiencia. Y más que una experiencia, una conexión fuerte con Dios, fuerte con Dios. Porque nosotros hemos estado orando muchísimo, muchísimo. Y también, no solamente nosotros hemos estado orando por este proyecto, pero algunos hermanos también han estado orando por este proyecto. Y le agradecemos a Dios por todas aquellas personas que han estado orando por este proyecto. Y nosotros estamos creyendo de todo corazón en este proyecto. Estamos creyendo, estamos trabajando en él para traerles a la iglesia católica un proyecto que sea muy edificante, muy, muy edificante. Así que hasta aquí hermanos, es lo que queríamos compartirles a ustedes. Dios mediante este lunes, vamos a estar continuando este trabajo que ya comenzamos en la parte de atrás. Pueden ver un poco de lo que ya estamos haciendo en esta plataforma. Así que no te lo puedes perder. Lo que viene hermano, es maravilloso. Yo me siento muy bendecido, muy bendecido. Y me siento que Dios me ha llamado a ser líder en la área tecnológica, en la área tecnológica dentro de la iglesia católica. Y yo debo de reconocer que, como dice San Pablo, que la capacidad que tenemos nosotros, esa capacidad viene de parte del Señor. El Señor nos capacita a nosotros. Nos capacita para que podamos realizar el llamado que nos hace a nosotros. Y todos necesitamos descubrir ese llamado, esos dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y yo he descubierto cuáles son los dones que Dios ha puesto en mi vida y lo he puesto al servicio de la iglesia. Y vamos a trabajar fuertemente para que esta generación que viene, hermano, de músico católico, hay que trabajar. Y hay que decirles al pueblo de Dios, a esos ministerios, a esas personas que sienten que están llamados a trabajar y a evangelizar a través del ministerio de música, que ustedes sepan que existe una plataforma que lo va a apoyar a ustedes. Estamos trabajando para que su música llegue a la mayor cantidad de personas posible. Por eso hemos creado esta plataforma de la red digital católica. Así que, hermano, nos veremos Dios mediante en el próximo video a través de Instagram o si no de Facebook, o si no a través de Twitter o si no a través de YouTube. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.